¿Qué onda racista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Brian, o Bray para los que ya me conocen. Como siempre, trayéndoles el mejor material para ustedes. El día de hoy tenemos una camioneta muy especial. Me vuela la cabeza lo enorme, lo enorme que es. Y no solamente eso, también es un color único en México. Y si no fuera también poco, es única. O sea, son muy pocas unidades que llegaron como tal a México. Entonces, yo estaba en el gimnasio, me habló el buen amigo Zafawi. Ya lo conocen por el video del Meche del C63 AMG. Y me dijo, Bray, ¿qué onda? Hoy me la prestaron. ¿Cómo ves? ¿Quieres grabar un videito? Entonces, no la pensé dos veces. Dije, me jalen chinga. Y pues bueno, la tenemos aquí. Entonces, pues bueno, vamos a darle un poquito de grasa. Entonces, con ustedes la Jeep Gladiator. O, como muchos mejor lo conocen, la GT. Un dato curioso en específico con esta camioneta. Es que normalmente, o su denominación es Gladiator. Pero, ¿qué pasa? En México hubo un tema por ahí con unos derechos de autor. Con el cual el INPI les dijo a Jeep que la palabra Gladiator como tal, pues ya estaba patentada. Por así decirlo. Entonces, Jeep optó por quitar esa parte de Gladiator. Así no se llaman en México. En todas las demás partes del mundo sí. Pero en México lo denominó como GT, que es Jeep Truck, ¿no? Digo, al final de cuentas. Entonces, pues esa es la razón por la cual, como tal, en un principio entraron como Gladiator. Pero por formas por ahí y normas de México como tal, tuvo que cambiar el nombre como tal a GT. Otra cosita también, hablando un poquito acerca de la Gladiator. Esta es la versión Mojave. A México entraron con dos versiones, que es la Rubicon y la Mojave. Esta es la más equipada. La Rubicon es de uso rudo. Es un poquito más, pues como tal, un poquito la línea básica, por así decirlo. Porque como tal, esas camionetas son una totalmente grosería. Pero la Mojave es más especial. Ahí te voy a explicar un poquito acerca de la certificación que tiene. Pero es más especial y para más uso rudo. Es una Grangler, que muchos ya conocen como tal. Es una Jeep Grangler que ha pasado por muchísimos años en la marca como Jeep. Pero esta de acá está un poquito más alargada. Inclusive tiene su batea. Entonces, como tal, digo, la carcasa, ustedes se pueden dar cuenta. Es una Grangler como tal, pero en la parte de atrás tiene su batea. Entonces, eso es lo que lo hace especial. Obviamente, al incluir esta parte de la batea, tuvieron que adaptar ciertas cosas de la camioneta. Para que las dimensiones cuadraran con la batea como tal. Al añadir este peso que tiene extra. Y pues obviamente también es un poquito más cara y más cariñosa. A lo que normalmente está acostumbrada una Jeep Wrangler. Está certificada para desierto. Tiene este Derser Raider, que es 4x4. Lo cual es la única camioneta que tiene Jeep. Y me parece que del mundo, en su totalidad. Está certificada especialmente para poder utilizarla en condiciones como las arenas o como las dunas. Y no tienes ningún problema. O sea, le puedas dar grasa con madre, con madre. Entonces, es de las pocas naves que literalmente te las puedes llevar a las dunas. Y no te pasa absolutamente nada. Es una locura. Tiene muchísimos, muchísimos easter eggs escondidos. Que poco a poco los vamos a ir revisando. Pero uno de ellos, para que vean la llave, es el tanque de gasolina. Nos comentaba el buen Safawi. Que es el tanque de gasolina que tiene como tal Jeep en sus camionetas. Entonces, esa es la forma en la cual le dieron a la llave. Es una locura. Está muy bonita. Y pues bueno, tiene aquí para abrir, para cerrar. Para encender el motor. Así como el video de la Cherokee CRT que les enseñé. Y pues el tema de la alarma, ¿no? Me encanta el color. No sé si ya lo había mencionado. Pero esa es la única Jeep GT que llegó a México de color negro. Nos comentaba Safawi que si tú pides una en la concesionaria de color negro. Literalmente llega una gris y te dicen, güey, es lo que hay. Y hazle como quieras, cabrón. Entonces, lo hace muy, muy, muy especial este color negro. Y como dato curioso, por ahí nos decía Safawi que esta camioneta llegó pensada para el hijo del dueño de las concesionarias. Pero, este, pues por ahí se hizo un business. Pues una venta es una venta. Y al final de cuentas se la quedaron ellos. Y es una locura. O sea, tener la única camioneta GT color negra en todo México. Es una jalada. O sea, para que entiendan un poquito, ¿no? Tienen estos detalles en color naranja. Que es lo especial que tiene la versión Mojave como tal. Como ya les dije hace un ratito. Que es la más equipada en cuanto a condiciones de dunas o de arena como tal. Los LED son muy icónicos. Muy, muy, muy icónicos de Jeep. Sobre todo de Grangler. Tienen aquí este como diseñito que dice Jeep por ahí. Están muy bonitos. Son faros LED. Esto de acá es el sensor. Es la cámara delantera. Y esto de aquí es una locura. Ahorita se los voy a enseñar un poquito más a detalle qué es lo que hace. Pero está muy, muy, muy pensado para ese tema de condiciones. Que son muy, pues muy sucias. Muy lodo. Muy dunas. Muy territorios así muy, este, pues complicados, ¿no? Como tal. Aquí también tienen esos faros. Los LED para las direccionales. Esta defensa de acá, como algunos pueden decir, como el tumbaburros. También tiene esas opcionales aquí para poder remolcar de repente ciertas cosas. Esto está pensado para que si de repente en condiciones complicadas se atasca un auto. Por ejemplo, un Bersita o otra camioneta. Pues obviamente lo amarras, lo sujetas y empiezas a jalar con la Jeep. Y te quitas de bronca si lo puedes, este, des... ¿Cómo se puede decir? Desatascar, ¿no? Como tal. En el cofre. Vean, el cofre es enorme. Y tiene su entrada de aire por este lado para que pueda entrar un poquito el aire y refrigerar el motor. Algo que nos comentaba Zafa, y ahí te le voy a pedir que nos ayude a levantar esto un poquito. Es que no necesariamente tienes que entrar a la camioneta para abrir el cofre. Si no, vean. Este es el motor. Tan fácil y tan sencillo se quita. No tienes que estar abriendo, este, cosas por la parte delantera. Me decía Zafa, bueno, sí, es padre, pero también si te lo quieren robar, pues es como muy... Quizás muy sencillo. Debe tener algún sensor, alguna alarma, pero pues es muy sencillo, ¿no? El motor es 3.6 litros. Es un B6. Es el famosísimo motor Pentastar de Jeep. Y tiene 285 caballos. Obviamente esta camioneta no está pensada para correr. O sea, es una grosería que le pidan 300, 400, 500 caballos. Cuando esta camioneta está pensada únicamente para el uso rudo, para robusto, para condiciones muy pesadas. Entonces, yo creo y considero que el motor B6 de 3.6 litros con 285 caballos es más que suficiente, ¿no? Ahora, quienes digan, hace falta más, totalmente de acuerdo. Quizás para ese mercado exista una Raptor o otro tipo de camionetas que de hecho es con la que compiten, ¿no? Pero bueno, son de usos totalmente diferentes. Estoy súper seguro que a una Raptor no le puedes dar grasa cabrón como esta camioneta. Continuamos. Por la parte de los lados, si se pueden llegar a apreciar, la camioneta es enorme. O sea, a duras penas, es más, les voy a enseñar. A duras penas y cupo en el garage. O sea, ya la parte de atrás ya está pegando con la puerta. Y esta madre todavía está así como salidita un poquito. Entonces, la dimensión es muy, 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 muy grande. Y inclusive lo pueden ver en las llantas. Terrain 17, pero vean nada más el grosor de la llanta. El perfil es enorme. Obviamente pensado para las condiciones de dunas y montañas y todo el rollo. Y algo que tiene la Mahave es que es la única camioneta que tiene amortiguadores y como tal la suspensión de Fox. Obviamente certificada por Jeep, pero es una colaboración que hicieron con Fox. Es una locura. Es una totalmente locura. Digo, yo le voy a llamar pistón. Obviamente no estoy al 100% enterado. Pero ustedes díganme cómo se llaman esas partes que vienen aquí en la camioneta Mahave. Pero en la parte delantera tiene uno y en la parte trasera tiene dos pistones en cuanto a la suspensión. Entonces, para que entiendan un poquito lo enferma y lo cabrona que está esta camioneta pensada para darle duro, duro en condiciones muy pesadas. Y dato curioso también. También nos comentaba Zafa que la dimensión de la llanta en total, tanto de adelante como de la trasera, es 73 pulgadas. Entonces, es una mamada. Es una reverenda mamada, de verdad. Pasando a la parte de atrás. Esta es la parte con la cual está innovando como tal Jeep. Porque pues obviamente estaba muy acostumbrado a que sus vehículos fueran un cuadrito, un cubito literal. Y esta parte de aquí es totalmente nueva, ¿no? Es lo que hace distintivo como tal a la GT o a la Gladiator. Vean ese faro LED. Está precioso. Me encanta, me encanta. Muy sencillo. Muy discreto. No es necesario hacer gran cosa para que se vea tan bonito con la línea y para que vaya muy uniforme la camioneta. Obviamente estos detalles otra vez, como es la versión Mojave, tiene sus detalles en color naranja. Y también en la parte de aquí tiene para poder remolcar ciertos autos. Si de repente algo queda estancado o quieres remolcar algo también, pues no hay ningún problema. También lo puedes hacer no solamente en la parte de adelante, sino también en la parte de atrás. Entonces está muy, muy completo por esa parte. Los LEDs de este lado. Y algo que nos comentaba el buen Zafa es que es muy, pero muy práctica en cuanto a cómo puedes levantar esa telita. Esa telita de aquí está diseñada específicamente para que de repente cuando llueve o el auto esté afuera o algo así, pues no se te moja esta parte de aquí. Si llevas alguna carga o algo, no tengas que estarla tapando o lo que sea, automáticamente pones esta parte de aquí y te protege sin problema. Y es muy, pero muy sencillo quitarla. Ahorita les voy a enseñar. Vamos a ver un poquito este homenaje o este easter egg que aparece en la camioneta. Uno de varios que hay. Si ustedes se dan cuenta, voy a esperar a que enfoque un poquito. No, peor. Ahí está. Este corazoncito de aquí, este 419, es el código postal que está en la ciudad de Toledo o en el estado de Toledo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Toledo es donde está la fábrica donde normalmente hacen ese tipo de camionetas. Entonces, es como un bonito homenaje que tienen para homenajear o como para elogiar a la cuna donde salen ese tipo de camionetas. Entonces, pues, es una bonita manera de tenerlo por ahí como recordatorio y todas las camionetas lo tienen integrado. Entonces, pues, es algo bonito. Pasamos al interior entonces. Y a ver, hay algo que hay que entender. Es muy similar a las camionetas como las Wrangler que normalmente hay en el mercado. Pero no se esperen un interior de lujo, no se esperen, pues, eso, ¿no? Como tal, un interior de lujo como tal. Porque esta camioneta está pensada única y exclusivamente para el uso rudo. Entonces, aún así, aunque esté pensada para eso, está muy bonita como la acomodaron. Por ejemplo, si se pueden dar cuenta aquí los materiales. Esto obviamente es piel, material de aluminio. Estos son para los retrovisores que están enormes. Ustedes los podrán ver. Y para bloquear y para cerrar las puertas. Ustedes me van a decir, Brian, aquí le hace falta como los botoncitos para bajar los vidrios. Ah, pues, dato curioso. Los Jeep Wrangler lo tienen en esta parte de aquí. Entonces, tienes este mando, esta como la central. Y de aquí, de esta manera, puedes bajar y abrir las ventanillas. Tanto de enfrente como de la parte de atrás. Vamos a prenderla un poquito para ver todas las funciones. Agarramos la llave. Presionamos el freno. Y igual como todas las canciones, efectivamente, ese botón. Y pues bueno, vean esa parte de ahí. La Jeep dando como el homenaje. Obviamente, esto es análogo. Todavía, bueno, tienen aquí las revoluciones y la velocidad para análogo. Esta parte de aquí ya meramente es digital. Y aquí tienen el control del aceite. Aquí tienen el combustible. Y si pueden darse cuenta, 2,192 kilómetros. O sea, la camioneta está nuevecita. Nos comentaba Zafá que literalmente nada más tenía como un mes de uso. Es una locura. Pero bueno, en el volante, muy práctico, muy bonito. Ahorita que lo muevo, lo siento muy, muy, muy suave. Cosa que nos decía Zafá es que inclusive la dirección es más suave que su Mercedes. Entonces, es una locura. Digo, para que entiendan un poquito la dimensión. Estos detalles de aquí en color como naranja, entre naranja, dorado. Está muy bonito. Los filos que van desde acá también en color naranja. Todos los detalles. Obviamente, vienen así por el ser de la versión Mojavee. Lo que nos comentaba Zafá es que la Rubicon los tiene en color rojo. Entonces, digo, son como para un poquito diferenciar entre ambas versiones. Y esta parte de aquí de los filos en color naranja también está precioso. El volante muy, muy, muy bonito. Me gusta para cambiar las canciones, para llamadas. Tiene sensores de proximidad, obviamente, también en cuanto a temas de seguridad. Ya saben, si hay un auto enfrente y frena de golpe, pues la camioneta te frena en automático, ¿no? Y, pues bueno, igual para canciones, para velocidad de crucero, tiene todo. Esta parte de aquí la activas y lo que hace, y nos comentaba Zafá, a ver si no la estoy cagando yo, ya si no me va a regañar Zafá. Pero, esta parte de aquí es porque nos comentaba Zafá que tan es pensada la camioneta para ese tema de poder irte a las dunas o poder irte a las montañas y hacer camping, que esta camioneta, si tú la dejas prendida a corriente literalmente, no se te va a pagar como en unas dos semanas. O sea, está pensada para temas muy puntuales en cuanto a hacer camping, en cuanto a estar ahí uno, dos, tres días, un fin de semana en las montañas y no te preocupes absolutamente de nada. Obviamente, por eso estás pagando, ¿me explico? No es una camioneta normalmente para cualquiera, es para un nicho de mercado que está como acostumbrado a ese tipo de actividades, pero es una loquera, es una locura, me encanta ese tipo de como funciones que igual uno no pone atención, pero ahí están, para ti, ¿no? Este, bueno, aquí tienes el estéreo como tal, es Apple CarPlay y también Android, ¿me parece? No hay ninguna bronca. Ahora, los medios, el sistema es muy similar a lo que manejábamos con la Jeep Cherokee o con Chrysler en general, pero algo que les quería enseñar desde un principio es que tiene esta función en la cual puedes ver la cámara trasera y la cámara delantera. La delantera, no sé si se acuerdan que les dije que les iba a comentar un detallo muy curioso, pero tiene la función de que puedes limpiar la cámara. Obviamente, vas en las dunas, vas en las montañas donde chingadas madres lo vais a meter y obviamente se empapa de lodo. Entonces, para poder limpiar, sale como un chorrito de agua como tal para limpiar la cámara y para que obviamente se quite todo ese lodo o tierra que pueda quedarse como estancada ahí, ¿no? Entonces, es una locura, me encanta, me encanta esa parte. En la cámara de reversa, le puedes hacer zoom. Ok, sí, es cierto. Le quitas acá. Guau. Sí, para ver de repente detallitos muy como puntuales o muy calivario y no alcanzas a ver a simple vista, puedas enfocarte más, ¿no? Sí, curioso. Cosas que la gente de montaña utiliza. Digo, sin tanto ofender, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema del clima, las aplicaciones, calefacción en las nalguitas, calefacción, gestor de proyección, el off-road pages, el tren de manejo, ok, aquí está el tren, como tal. Ahí te le vamos a enseñar algo que me explicó un poquito Zafa. Indicadores de accesorios, temperatura de aceite, presión, temperatura, carga de batería y cabeceo y balanceo, que es más o menos, me imagino, muy similar a las fuerzas G, ¿no? Cuando un auto se mueve en una curva o algo así, o es otra cosa totalmente diferente. Tiene que ver, pero también te dice el, como el nivel, podría decirse, la inclinación de la camioneta cuando... Ok, cuando vas en ciertas montañas y vas así como del aredo. Grado de inclinación hacia el frente o hacia los lados. Ok, qué locura, totalmente. Te digo, eso es un mundo al cual yo no he entrado honestamente y no sé si vaya a entrar, pero está pensado para todas las necesidades de esa gente que va para allá. Perfecto, la navegación y a dónde, mapa, domicilio, ok, el teléfono para que lo tengas vinculado y, pues bueno, los ajustes, ¿no? De pantalla, sonido, X o Y. Entonces, está muy, muy, muy completa la camioneta. Vamos a ponerle aquí los medios para no moverle más. Tema de clima, aquí lo puedes ver, son los botones muy sencillos, muy similares a todos los autos. El tema de calefacción, calefacción en el volante, en frente, en la parte de atrás, el volumen, cambiar la estación, todo muy sencillo. Pero, ojo, tiene este botón aquí para cambiar, perdón, este de acá, para el sistema de tracción, apagarlo totalmente. Cuando la camioneta va de bajadita, obviamente, para que no estés entre acelerando y frenando y todo el relajo, pues aquí le puchas ese botón automáticamente y la camioneta va graduando la velocidad para que no vayas de golpe bajando hacia la, hacia la, ¿cómo se llama? Este, pues hacia la colina, ¿no? O hacia el suelo como tal. De hecho, creo que le puedes, te avisa ahí en la pantalla. A ver, pícale. Ok. Pues ya sea que vas de bajada o de inclinación, no hay ningún problema. Ojo, esto de aquí es una locura. Esto de acá solamente lo tiene la Mojave, no lo tiene como tal la Rubicon. ¿Qué es lo que hace? Nos comentaba Zafa que si en alguna ocasión una de las cuatro llantas, digo cualquiera, de la delantera o las traseras, si alguna de esas se queda atorada, muy enlodada o muy atascada, lo que hace es que tú decides hacia dónde liberar la fuerza del tren motriz o de la tracción. Entonces, lo que haces es, si la haces hacia arriba, va a detectar en la parte delantera cuál es la llanta que está atascada y toda la energía del auto o toda la energía del tren motriz lo va a mandar a esa llanta para que específicamente esa pueda tener la energía y pueda salir como tal sin ningún problema. Entonces, es una locura, es una tontería. No sé si todas las camionetas lo traigan, honestamente, para uso rudo, pero se me hace algo muy increíble que tiene como tal la Jeep GT. Entonces, digo, solo como dato curioso, también tiene esta parte de aquí que es el off-road, el modo off-road. Me dijiste que tenía una función especial el off-road, ¿no? Ese es especial para la arena. Ok, es que como tal la camioneta está pensada para la arena. O sea, sí es un tema de condiciones complicadas, montañas, X o Y, pero en sí el propósito es llevarla a las dunas. Entonces, es una locura. Les vuelvo a decir aquí, la parte de los retrovisores, esto para cargar puertos USB, auxiliar, auxiliar 1, 3, 4, X y, pues bueno, también aquí un cargador de 12 voltios para cualquier cosa que quieras cargar, no tengas bronca, ¿no? Entonces, es una locura. Algo que me encanta, me mama, me fascina esta camioneta es que puedes incluso quitar el techo, ¿no? O sea, puedes andar así bien padrote por la ciudad, quitas el techo. De hecho, hasta quitas las puertas. Nos comentaba Zafa que puedes quitar esta parte de aquí, quitas las puertas y, pues obviamente... Ah, y también puedes quitar como tal el... Ahí se me fue el nombre. El parabrisas. Y lo puedes hacer un poquito más adelante como la camioneta, la primera... La wheelies. La wheelies, ¿no? Ajá. La tan emblemática de Jeep. Entonces, son cositas y son como homenajes o son como cosas muy emblemáticas que hace esta Jeep muy especial. Vientos. Entonces, eso como muy práctico, ¿no? Puedes quitar el parabrisas, puedes quitar como montar las puertas, puedes quitar el techo. O sea, es una locura. No deja de ser un juguetote. O sea, esto es pensado totalmente para la gente que le encanta estar de viaje o que quiere hacer como road trips o camping. Esta es la camioneta ideal. O sea, totalmente de acuerdo. Y ya por último, antes de posar la parte trasera, tiene el freno de mano. Obviamente es totalmente manual. No es eléctrico porque no es lo misma la adherencia o como la fuerza que utiliza el auto para detenerse en un auto automático y en un auto manual. Y pues es entendible que si estás en las montañas, pues ocupas mayor fuerza, ¿no? Aquí tienes esos espacios para las chelitas o los refrescos o lo que gustes llevar. Y también esta parte de aquí, el de escasabrazos, tiene una y dos. Pero bueno, tienen cosas personales que no vamos a enseñar. ¿Sale? Ok, vamos a la parte de atrás, raza. La parte de atrás, si pueden ver. Y, ah, esto está pensado obviamente para que la raza se pueda subir, se pueda agarrar y se pueda subir como tal. Porque, vean este pedo, está enorme. Es muchísima la altura. Entonces, digo, yo estoy alto, pero aún así tengo que como que levantar la pata, me jalo y pues ya entro, ¿no? Entonces, este, bueno, ahorita estoy un poquito apretado porque ahí se la sienta un poco para atrás. Pero, en sí hay buen espacio. Volvemos a lo mismo, puedes quitar esta parte de aquí encima. Y aquí están los, como el tubular, el tubo de protección. Tiene bocinas por este lado, los leds, las bocinas. Digo, vuelvo a lo mismo, está pensado para irte a la montaña, para echar desmadre con tus cuates o para ya sea la familia, el camping, lo que sea. Y tiene sus tomas de aire totalmente independientes. Tiene, aquí también es para poder abrir y cerrar las ventanillas. No solamente por la parte delantera, sino también atrás. Obviamente, aquí no las tiene. Entonces, está pensado en ese sentido. Agarro la llave, no se me vaya a olvidar. El aluminio. Las puertas también se pueden retirar de aquí. No hay ningún problema. Y aquí también tiene una toma de corriente para que puedas cargar lo que sea que llegues a necesitar. Y puertos USB. Entonces, es una locura cómo está pensado. Y obviamente también aquí la parte para las chelitas, los refrescos, lo que sea que guste llevar. No hay ninguna bronca. Ok, otra cosa que se me pasó a mencionarles y que me está comentando ahorita Zafa. Es que el interior está pensado totalmente para que tú puedas mojarlo y casi como una karcher. O ensuciarse, lo que sea. Y no le va a pasar absolutamente nada a cada uno de los componentes que hay aquí adentro. Ojo, si tú la metes a un pozo o si la metes a un río o donde sea que quieras llevar la camioneta como tal. La camioneta puede soportar cierta dimensión de agua. Me parece que hasta esta altura, sí, tú le quitas el snorkel, ¿verdad? Sí, así le pones el snorkel. Si le quitas el motor, puedes elevarla hasta el techo el agua. ¡Qué locura! O sea, imagínense, raza, esta dimensión de agua y tú por abajo y sin ningún problema. O sea, está pensado totalmente para ese tipo de cosas. Y algo que nos comentaba Zafa es que abajo de los tapetes, si tú llegas a estar este pedo inundado, que me cuesta mucho creer, güey, que una camioneta de casi, digo, por decirlo y por dar la información, casi un millón cuatrocientos mil pesos, llena de agua el interior. No sé, me rompe la madre, ¿no? A mí también. Pero hay gente que lo utiliza. Entonces, si llega a estar la camioneta como tal, toda mojada o llena de agua, esta parte de aquí tiene desagüe. Entonces, tú quitas esto y en automático empieza a caer el agua por la parte de abajo, por la parte delantera y por la parte trasera. Entonces, son cositas que honestamente yo no conocía en su momento, pero ya entendiendo todos estos aspectos y todos estos puntos y la practicidad de la camioneta, entiendo por qué vale lo que vale como tal, ¿no? Entonces, es una locura, me encanta. En la parte del interior, en la parte trasera, puedes mover los asientos. Entonces, vean este pedo, los levantas. ¿Esta también se puede? Sí. Ok, se levanta y tienes esta, por así decirlo, maleta, ¿no? Este, adentro tiene herramientas de, como tal, para Jeep. Si se pueden dar cuenta, tiene sus herramientas, tiene sus estuches. Y es una maleta que tú puedes retirar y que puedes quitar para llevártela y para usarla en cualquier cosa que necesites llevar aquí. Entonces, es una locura, me encanta el espacio que tiene. Bajas los asientos. Ah, dime, dime. ¿Acá? Ajá. Es para poner todos los tornillos cuando quitas el techo. Ok. Qué locura. Ok, entonces, todos los tornillos que tienen el techo, para que no los pierdas y para que no luego los dejes en tu casa o estén ahí rolando por X o cualquier cosa, los colocas aquí. Cada uno tiene su espacio. Los colocas, los guardas y te quitas de pedo de estar pendiendo tornillos. Qué locura, güey. Muy buen dato, ¿eh? Muy, muy buen dato, mi Zafa. Ok. Entonces, uy, quitas el asiento. Y otra cosa totalmente que me vuela la cabeza es que en la parte trasera lo puedes retirar. Y ahí, si nos hace el favor de enseñarnos Zafa, tiene una bocinita, un pequeño estéreo, que es Alpine, ¿me parece? Alpine. Es Alpine. Es muy buen audio. Y lo puedes conectar automáticamente a tu sistema de Bluetooth, auxiliar o lo que sea. Y nos comentaba Zafa que se escucha muy, pero muy bien. Entonces, es otro editamiento que como tal hace Jeep para ese tema de de repente las vacaciones o los campings que haces, pues no te quedes sin sonido, ¿no? Y puedas tener como un estéreo, este, ajá, como tal, como móvil, exactamente. Y lo puedas llevar sin necesidad de tener el estéreo prendido, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy buen tip y muy buena opción o buen juguetito que incluye como tal la Gladiator. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que en la parte delantera del parabrisas aquí pueden encontrar otro estéreo que es un, digo, no sé si se alcanza a ver mucho porque se ve más que nada el pelaje de mi micrófono, pero aquí hay una Jeep, es un Willys, que son de los primeros Jeeps que se utilizaron y que se produjeron. Entonces, digo, dato curioso, está muy bonito. Y otra cosa es que en la parte de acá hay como dos sandalias. A ver, yo quise investigar un poquito acerca del tema, pero no encontré mucha información. Inclusive encontré en páginas y en foros que se le preguntaba a los diseñadores de la Jeep como tal, de la GT, y decían que era como un primer vistazo, como un algo, un easter egg, algo que va a venir. Entonces, no quisieron dar más información. No sé si para la par ya está la información. Si ustedes saben razas, dejen en los comentarios cuál es el easter egg de esas como chanclitas como tal. Pero bueno, yo no lo encontré. Si ustedes lo encuentran, me harían un enorme, enorme favor, ¿sale? Solamente como dato curioso, están esas chanclitas aquí. Es una locura, me encanta. A ver, nos dice Zafa que por adentro se ve un poquito mejor. Ándele, ahí está, ¿ya vieron? Sí, a huevo, se ve un poquito mejor el Willys. Entonces, son pequeños easter eggs que como tal Jeep fue dejando la camioneta. Entonces, es algo bonito. Es una manera muy bonita de homenajear toda esa historia que ha tenido como tal la marca tan importante. Otra cosa curiosa es que en la parte de atrás hay una maletita con la cual si tú quieres comenzar a retirar los techos o las partes de las puertas o algo así, puedes irla guardando en esa maletita. ¿Para qué? Para que obviamente los techos no los vayas a guardar en tu casa o algo así y el perro de repente se te cae o se te lastime o se te daña la pintura o lo que sea. Está súper bien pensado para ese tipo de cosas. Entonces, en esta maletota enorme, vas guardando cada una parte de los techos y te quitas de bronca de estarlos perdiendo o que se te dañen. A ver, el buen Zafa nos está enseñando cómo se quita. Güey, ¿en qué momento lo quitaste, cabrón? ¿Qué pedo? Fue muy rápido, muy sencillo, nada de estar haciendo, deshaciendo. Y así te quitas ya el techo de esta Jeep Ladiel. Entonces, es una locura, está muy sencillo. No, creo que, bueno, no sé, puede ser, güey. Está medio dorado, pero no lo llamemos, ¿te parece? Sí, está probada, güey. A ver, ¿qué? Pero nosotros no tenemos. Bueno, vamos entonces. Vean, raza, está enorme, está enorme esta maletita. Y aquí es donde vas cubriendo cada uno de los techos. Entonces, vamos a quitarlos para que podamos darnos el rol como se debe y guardar aquí los techos para que no haya ningún problema. Ey, sí está grande, güey. Ja, ja, no lo chiquen. Sí está grande, güey. Está muy, muy, muy bien. Y ahora lo entiendo. Digo, la veía ahí enrollada y decía, ¿cómo es posible que el techo quepa ahí? Raza, aprovechando que venimos al banco a hacer un depósito por la vuelta, este cabrón no pudo caber en el espacio tan chiquito. Y dijo, güey, pues chingas, su madre, tengo una puta camionetón. ¿Puedo caber ahí? Vean este padrote. Raza, otro dato curioso que tiene esta camioneta. Tan especial y tan única son aquí en México que si tú buscas una en mercado libre o en venta, las llegas a encontrar más caras de lo normal de lo que aparece en precio de lista. Es una locura. Normalmente los autos, una vez que los sacas de agencia, pues pierden el 25% de su valor, por así decirlo, ¿no? Pero vaya, o sea, que tú vayas en el mercado libre y las veas por arriba del precio de lista, es una locura. Viento zafa, pues si te parece, para hacer un poquito más como dinámico este pedo, esta vueltecita, vamos a pasar a la sección de preguntas, que ya saben, Raza, si no me siguen, por aquí les dejo mi Instagram, aprovechando también el Instagram del buen zafa, pero en mi Instagram normalmente cuando vamos a grabar un video, dejo la sección de preguntas para que ustedes hagan las preguntas que tienen sobre ese auto. Entonces vamos a pasar a las 5 mejores que hicieron sobre la Jeep GT. Roxana12 nos pone, nos compramos una en diciembre, ¿qué más quisiera, amor? ¿Qué más quisiera comprarme una de estas? Pero no tengo el 1.400.000 pesos que vale esta cosa, entonces tendremos que acomodarnos mientras con nuestro carrito, que también es sorpresa para el canal, en diciembre lo van a ver, pero ya tenemos una nave para el proyecto, entonces va a estar interesante. Pero cuando hagamos rutas, pues los voy a invitar, obviamente. Ya dijo, ya dijo, ya dijo, entonces me late. Tomo la palabra, cabrón, muchas gracias. Brandon Naval pone, ¿eres de MRC Puebla? Sí, ¿verdad? Ese club me parece que tienen aquí en Puebla. Sí, perfectamente. Tengo esta y el C63 y una A200. Las tres naves están en el grupo. Roberto González 22, ¿se le pone de la verde o de la roja? De la roja, güey. Obviamente de la roja, güey, no mames, o sea. Bueno, mucha gente de repente dice que por el octanaje y que no sé qué, la verde, la roja. Es decisión de cada uno, pero yo a lo personal y me imagino que tú también, un auto nuevo es de la gasolina roja, ¿no? Oliver Ortiz, guión bajo, o se pone el consumo de la camioneta. El consumo está de locos, la neta. ¿Tanto así? Sí, tanto así. Sí, investigamos un poquito. El consumo está entre 9 kilómetros por litro, me parece. Y nos comentaba Zafa, escuchen esto, ¿con cuánto se llena el tanque? Con la reserva, 2,400 pesos. 2,400 pesos de puro llenar el tanque, caón. Me comentaba que se fue a Aguascalientes y de solamente ir y venir, fueron como cuatro tanques. Hagan la cuenta, es una locura, es una puta locura. Gasta, gasta demasiado esta camioneta. Pero bueno, vamos a lo mismo. Bueno, es para un nicho de mercado, no es para todos y es para un segmento en específico que le encanta ese tipo de road trips, viajar, conocer, lo que sea. Y también, la frase tan mítica, ¿no? Si tienes para el whisky, tienes para los hielos. Entonces, si tienes para esta camioneta, sabes que va a mamar gasolina, totalmente de acuerdo. Nos anochece otra vez, como es costumbre con el buen Zafa, pero queremos que vean el pedo de los topes. Digo, se pasan... Como si nada, cabrón. Qué hermosura. Digo, obviamente, la gente de enfrente tiene que frenar, porque esos autos sí se pueden hacer daño. Pero pues esto, ¿qué es frenar? Pum, pum. Y ya, como si nada, güey. Como si nada. Es una locura esta pinche camioneta. Es más, ahí está. Me la pelan, güey. Es una locura. Es una camioneta que vale totalmente cada peso. Digo, a ver, o sea, no es para cualquiera. Es un nicho de mercado totalmente específico. Pero me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó. Germánito, muchísimas gracias, güey, por compartirnos esa experiencia. ¿Algún mensaje que quieres dejar para los seguidores, a la gente que nos sigue? Sí, que estas cosas... Soy muy pequeño como para tener yo estas cosas, ¿no? Ok. Todo el esfuerzo ha sido de mi papá. Pero yo siempre he soñado con cosas así. Entonces, sigan sus metas, sus sueños, ¿no? Los dejen ir. Todo lo que piensen lo pueden tener acá. Y quizás la forma en la que tú recompensas o apoyas a tu papá, pues lo estás apoyando en su trabajo. Estás a pie de cañón con él. Entonces, ok, son bendiciones que le puede dar tu familia, pero pues al final de cuentas también una cosa es ser agradecido y ser recíproco con ellos, ¿no? Entonces, esa parte está cool. Pues bien, entonces, mi Zafa, muchas, muchas gracias por darnos la experiencia de grabarte. Ustedes saben que siempre los leemos y siempre estamos al pendiente de ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la Jeep GT? Mojave. Se me va ese pinche nombre. ¿Qué les pareció la Jeep GT Mojave? Color negro. Está preciosa. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué otras opciones se comprarían como tal con ese dinero? Me parece que está la Raptor, pero la Raptor también es otro tipo de camioneta porque esa es un poquito más como de potencia. No creo que tenga las condiciones que tiene esta. Pero bueno, comenten. Ya saben que siempre los leemos y pues bueno, pongamos de moda a ser buena gente lo que siempre les hemos dicho y nos vemos para el próximo video. Cuídense mucho, Reza. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.